... Ahí aparece Automoto, el conjunto dueño de casas que va de esta manera, Rodrigo. Rodrigo Martínez va a ser el arquero con el número 2, Giuliano Canela, con el 3, Matías Medina, con el 4, Emiliano Sandoval, con el 5, Alexis Ávila, con el 6, Matías Sonsini, con el 7, Esteban Angelini, con el 8, Carlos Frías, con el 9, Lucas Jiménez, con el 10, Hernán Bilbao, con el número 11, Facundo Villar, los 11 titulares de Automoto, el equipo que dirige Alexis Cortés. Así va hoy el equipo vestido de blanco. San Martín de Saavedra, su capitán, el arquero, el número 1, Juan Ignacio de lo Ruso, con el 2, Juan Olagaray, con el 3, Gabriel Arguello, con el 4, Matías Fariña, con el 5, Matías Salas, con el 6, Ezequiel Galgano, con el 7, Franco Freites, con el número 8, Lucio Vini, con el 9, Alejandro Moreno, con el 10, Elvis Calderón, con el número 11, Diego Martínez, los 11 titulares del elenco de Saavedra, que dirige el torquistense Miguel Idueta. ...por Canal 2 Televisión, y lo van a escuchar ya con el señor Raúl. Y la primera pelota que va para Alexis Ávila, jugando por el sector izquierdo, para Matías Medina, Toquetea, Automoto, partido importantísimo para el conjunto azulgrana, también para el conjunto visitante. El esférico largo que va de Matías Sonsini, la baja Esteban Angerini, llega Matías Salas. Un golpe de cabeza, Alexis Ávila para atrás, tranquiliza Matías Sonsini desde el fondo, pero largo lo complica Sandoval, la falta sobre Jiménez. Atención, que jugó rápido, está el gol de Frías, engancha para la pierna derecha, entró el cuadro mayor, ahora se hace un enriedo, sale del cuadro mayor, y tiene que tocar atrás, ahora para Hernán Bilbao. Gran Hernán Bilbao, abrió las piernas y limpió toda una jugada, bárbara, pelota para Jiménez, está de zurda, ¡tiró! ¡Gol! ¡Angelini! ¡Gol! 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 De Automoto, pasito a pasito, va hacia los octavos de final. Créame lo que hizo Hernán Bilbao para limpiar una jugada, abrió las piernas, sacó el centro, Sandoval, pasadito, Angelini la bajó de pecho, y definió con pierna zurda. Vente de nosotros, ahí juega Automoto otra vez, la pelota queda para Matías Medina, va a sacar el centro con pierna zurda, pegó en un defensor, arriba se mete Ávila, le quedó al jugador de Automoto, y tiene las cinco en las espaldas, Alexis Ávila, el jugador que volvió a la institución el domingo pasado, el domingo anterior, ante el Clásico, atención, pelota para Vini, le va a quedar con pierna derecha, tiró, remató Martínez, 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 Quinao buscaba a la ratonera, y Martínez al córner. Como lo decía Miguel recién, ¿no? Abre el manual de los piros libres para San Martín, en este caso con peligro, le va a pegar, ahí está Calderonza, como ve, un rebote. ¡Gol! ¡Gol de San Martín! Le pegó Rodríguez, perdón Calderon. Claro, bueno, entonces San Martín queda, perdón, Racing queda como el número uno. Sí, señor Altaona. ¡Friar! ¡Arremató, pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! La acomodó con pierna derecha, el movimiento, la pelota en el aire, la cacheteó de zurda, pegó en el palo, nos estábamos acomodando acá, pero obviamente pegó en el palo, ya estaba vencido el arquero. La pelota que va para Angelini, media vuelta arriba del travesaño, dentro del cuadro menor, llegó a automoto por segunda de también todos los partidos en división reserva de la pelota que quedó ahí nomás para Angelini, media vuelta de Angelini, cayó, pide en penal, no le dan arriba, la busca Moreno, va a ganar el grandote Moreno, se acomodó para Calderón, atención que lo va a habilitar a Moreno, cierra Sonsini. No veíamos este presente para los dos equipos pigüenses, que son los grandes protagonistas en cada liga, ¿no? En cada año, perdón. Peñarol con esta derrota está quedando afuera de toda la conversación, pelota para Ávila, la adelantó, la pone en juego otra vez, gran jugada de Ávila, está el segundo, pelota para Villar, se acomodó con pierna zurda, tiró, tiró Villar y arriba del travesaño, fue buena esta para automoto, Sagrado llega para descansar, automoto viene en centro, arriba Sonsini, no pudo Jiménez, quedó y no va... gol... 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 de automoto, Hernán Bilbao de cabeza, dicen que dos cabezazos en el área, bueno, es gol, la bajó Sonsini en el segundo palo y entró en el área chica Bilbao, abrió la cuenta en el primer minuto, la cierra en el último minuto, ahora automoto, pasito a pasito, el grito Sagrado, se mete en octaves, dos a uno. En este trámite de partido, ¿cuánto vale este gol de Hernán Bilbao, no? Y un especialista, como en el caso de Matías Sonsini, especialista en ir siempre al segundo palo, a veces marcando el gol, a veces asistiendo, bajando la pelota, un gol clave, antes de irse al descanso, el de Hernán Bilbao, gana automoto, dos a uno. Se termina el primer tiempo. Emiliano Sandoval, aparentemente, distensión de ligamentos en la rodilla derecha. Bueno, ahora sí, arrancó el segundo tiempo, lo tiene como vencedor a automoto, dos a uno, pelota para el jugador Diego Martínez, por el sector izquierdo, se fue con pelota y todo. Eh, convencamos que es el equipo que está perdiendo, el que tiene que generar, ¿no? Ahí va, va para... Sí, dale, Rodríguez. Recién consultaban los... Bueno, ahí se viene la contra de automoto. Pelota para Facundo Villar, sí, está todo, Saavedra con la oreja puesta en la 98.1, pelota para Angelina, está el tercero, tirota por el arquero, tirota por el arquero. La pelota, sí, la corre, atención, Moreno, son dos contra dos, ahora son tres contra dos, atención, que le puede empatar San Martín, pelota para Alienza, ahí está, lo tiene, está por Martínez. Martín, que está la Martín. Y en el centro de Villar, atención, Sierra Jiménez, cabenció el arquero. O sea, no importa quién la reciba, sacársela de encima, fundamentalmente. atención, que va para Villar, lo le queda, automoto viene en el centro, arriba Muñoz. ¡Bien! Aquí de Frías, al ras del piso, tocando para Villar, le va a pegar al arco Villar, un rebote, le quedó Villar para el cuarto, ahí está, sí, 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 qué volazo, ¡Gol! 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 ¡De automoto! Y informaban, desde el banco de suplentes de San Martín, a sus jugadores, tranquilos, tranquilos que estamos adentro. Claro, el logro está, justamente, claro, claro, para que no, para que nadie quede afuera, digamos, del campeonato. Ahí está, Diego Martínez, tiene el descuento, Pérez acomodó, ahí está, tiró, se requita del palo, se avista Martínez, parecía tener todo controlado, ¿Sí? Exactamente, menos cinco tiene. Lo que pasa es que un segundo gol de Juan Fútbol Club, cambia la historia otra vez, ¿no? Obvio. Claro, bueno, tendría once goles Juan Fútbol Club, dieciséis en contra, Tenés, acaba de empatar, Juan Guelén, acaba de empatar, el clásico chico de Pihué, estamos con toda la información, va a venir el centro de Medina, que no le hagan otro gol a San Martín, por favor, que yo quiero que se clasifique. Ahora sí está adentro San Martín, si termina el marcador así, está adentro, está por primera vez jugando una próxima instancia el equipo de Saavedra. Ahí está el taco de Moreno, se terminó el fútbol. ¡Suscríbete!